La conferencia dirigida al emprendimiento ofrecida por la Facultad de Ciencias Administrativas de Unisangil y que tenía como protagonista al reconocido reportero Guillermo Larrota, Pirri, contó con masiva asistencia de público, quienes estuvieron atentos al mensaje entregado por este expedicionario. Para Pirri, venir a nuestra ciudad es encontrarse con una tierra bendecida. Bueno, veo la ciudad mucho más grande, pero definitivamente lo que más me gusta de San Gil son sus bellezas naturales y sus riquezas turísticas. Las he conocido casi desde que empezó a generarse el turismo de aventura y es una recomendación que yo a todo el mundo le hago. Vayan a San Gil, que haya ese rafting, a conocer las cuevas, a hacer parapente, a hacer torrentismo. Es una tierra bendecida. El mensaje entregado en esta conferencia fue claro y explicado a través de las experiencias vividas. Vencer los temores para alcanzar la felicidad, tenerse confianza. Así se cumplió este importante evento promovido por la Unisangil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!